Cocinando para la Salud Una clase de cocina comunitaria ofrecido por First Choice, Agricultura Network, La Cosecha y otros grupos comunitarios. Bienvenidos a la serie de Cocina de Granos. Le damos la bienvenida de nuevo a la chef Rosa Zamora, quien nos enseñará a hacer albúndigas vegetarianas. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la clase de Cocinando para la Salud. El tema de este mes son los granos saludables. Estaremos haciendo albúndigas vegetarianas con hongos y avena. Empezaremos metiendo unas verduras en el procesador de alimentos. Empezamos con una cebolla, es mejor una cebolla pequeña. Esta está grande, así que usaremos solamente la mitad. Pueden usar una cebolla blanca o roja, lo que tengan disponible está bien. Empezamos pelando las capas exteriores. Usaremos el procesador para tener pedazos bien pequeños. Si no tienen un procesador, pueden picar todo a mano también. Tenemos nuestra mitad de cebolla mediana o una cebolla pequeña. La picamos en unos cuantos trozos y las metemos al procesador. Encendemos el procesador un poco hasta que esté todo picado. Le damos una raspadita. Y lo encendemos un par de veces más, para tener pedazos más pequeños. Ahí está bien. Ahora la cocinamos un poco en un sartén, con un poco de aceite. Ese sartén ya está a fuego medio. Usaremos un poquito de aceite de aguacate. Esta mezcla la cocinaremos de nuevo después de que esté lista la mezcla para las albóndigas. Así que no tenemos que cocinar las verduras bien. Simplemente le quitamos el sabor a cebolla cruda. Si tienen pedazos de cebolla grandes, los pueden dejar en el procesador, porque vamos a añadir los hongos. Pueden ver que dejé unos pedazos de cebolla ahí. No es un gran problema. Estas son 8 onzas de hongos. Ya las lavé y las corté las partes malas. Las partimos todas a la mitad y las metemos al procesador. A la misma vez, estamos cuidando la cebolla, cuidando que no se vaya a durar demasiado. La ameneamos conforme haga falta. Como digo, el tema son granos saludables, así que usaremos granos enteros de avena. Y si encuentran avena sin gluten, esta será una receta sin gluten. Si eso es problemático para ustedes. Ya corté el resto de los hongos. Así que lo agregamos. Lo mismo, encendemos el procesador para picarlos. Agregaremos la mayoría de las especies más adelante. Pero las semillas de hinojo sí las agregamos ahora porque están más grandes y queremos que se quiebren con los hongos. Le agregamos media cucharadita de semilla de hinojo con los hongos. Pueden ver que estos se quiebran bastante rápido. Lo raspamos para asegurarnos de que no queden pedazos grandes de nuevo. Creo que ahí está bien. Se lo agregamos a la cebolla. Si tienen uno o dos pedazos grandes de hongos, pueden rebanarlos con el cuchillo para que todo quede en pedazos pequeños. Como les digo, no queremos caramelizar los hongos y la cebolla esta vez. Solo queremos ablandarlos. Seguimos meneando. Esperamos a que las verduras suelten la humedad. Muy bien. Preparemos el resto de los ingredientes mientras se cocinan estos. Tomamos la cazuela o el tazón. Vamos a preparar un batido de huevo con semillas de chía para que se pegue todo junto. Esa es una cucharada de semillas de chía y dos cucharadas de agua tibia. Lo meneamos. Lo meneamos hasta que estén todas las semillas mojadas, hidratadas, para que continúen expandiéndose y que se hagan babosas con el tiempo. Eso es justo lo que queremos. El siguiente ingrediente es media taza de avena. Esta es avena rápida. Pueden usar avena regular. La única diferencia es que la avena rápida está cortada más finita. Si usan avena regular, pueda que terminen con una textura un poquito más trozos. Pueden ver cómo sale el agua de las verduras. La quitamos de la lumbre. ¿Por qué no queremos que se cocinen de más? Porque la volveremos a cocinar. La agregamos a la mezcla de semillas de chía y la avena. Lo siguiente es agregar las especies. Le agregamos una media cucharadita de pimiento rojo triturado. Si no les gusta picante, pueden no añadirlo. Luego un cuarto de cucharadita de pimienta negra. Tenemos una cucharadita de sal. Y si están a dieta de sal o no quieren consumir demasiada sal, pueden reducir la cantidad. Le agregamos la mitad de una cucharadita de paprika ahumada. Y otra media cucharadita de ajo en polvo. Así que todo está proporcionado. Lo último que usaremos es la levadura nutricional. La pueden conseguir en cualquier tienda. Si no la tienen, no hay problema. Simplemente no la añaden. Pero yo le voy a agregar una cucharada. Ahora mezclamos todo. Y ahora mezclamos todo. Pueden ver que está bastante líquida. Eso es porque las semillas de chía y la avena han absorbido el agua. Metemos la mezcla en el refrigerador una hora. También pueden preparar la mezcla y dejarla reposar durante la noche. Queremos que repose por lo menos un rato. Porque ahorita, como ven, se desmenuza si la intentamos hacer en albóndiga. Esta es la mezcla. Vuelvo en una hora y les muestro cómo hacer las albóndigas. Gracias. Esta mezcla ya tiene un rato reposando. Pueden ver que está firme. Ya que la avena ha absorbido el líquido de las verduras. Ahora pueden formar las bolitas. O pueden hacer una tortita de salchicha. En realidad pueden hacer cualquier figura que quieran. Todo lo que queda hacer es cocinarla. Pueden cocinarla en un sartén a fuego medio. O ponerla en una bandeja de hornear. Y meterla al horno hasta que todo esté caramelizado y dorado por fuera. Así es como hacen las albóndigas vegetarianas. Gracias. Gracias a todos por ver este video. Esperemos que lo hayan disfrutado. Favor de dejar sus comentarios. Y no se les olvide estar con nosotros la próxima semana para el siguiente video de Cocina de Granos Saludables. Como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal. Hagan el like a nuestro video. Compártanlo y escríbanos un mensaje. Gracias. Gracias por ver. Estén listos para la siguiente programación de Cocinando para la Salud. Gracias por ver nuestro video. Busca la próxima receta divertida y saludable de Cocina para la Salud. Gracias. Gracias.